Hola, ¿qué tal? Muy buenos días mis fuerzas, bienvenidos una vez más a su canal Fuerza, Alimentación y Voluntad El canal que te motiva a mejorar tu estilo de vida Hacer ejercicios, a mejorar tu calidad de alimentación A quererte, amarte, respetarte y aceptarte tal como eres El día de hoy vamos a estar realizando una rutina donde vamos a estar trabajando glúteos y piernas Vamos a estar trabajando por nuestros glúteos, vamos a estar trabajando por lo que tenemos Y con lo que tenemos Esta rutina la vamos a estar trabajando sin equipo, solamente vamos a estar trabajando por nuestro peso corporal A quien no le encantaría tener unos glúteos grandes, voluminosos, redonditos A mi si me encantaría la verdad Pero pues vamos a trabajar con lo que tenemos y con lo que se puede, ¿vale? Además no siempre se trabaja por unos glúteos grandes y voluminosos También se trabaja por la estabilidad, nuestro equilibrio al caminar Por la estabilidad en nuestras caderas, en nuestra pelvis Tener unos glúteos fuertes y tonificados también es parte de nuestra salud física Y bueno, esta rutina consta de 10 ejercicios que vamos a estar trabajando por 45 segundos Con 10 segundos de descanso entre cada ejercicio Y la tienes que realizar de 2 a 3 series más Venga mis cosas, comenzamos Activamos nuestro cronómetro Nos preparamos, va a ser una cincarilla Con elevación a lateral, venga Es una rutina con ejercicios súper sencillos de verdad Como se los digo, ya todos nos conocemos Exercicios nuevamente con estos ejercicios Pero no todos los realizamos Tenemos resultados Pero no hacemos lo que tenemos que hacer Tú no puedes meter peso El peso que tú Vas a poner pernita Tú puedes hacer al mismo que tú lo quieras Inhala, exhala, relaja tus músculos Venga mis cosas, nos preparamos Y vamos a hacer un beso muerto Inhalamos hacia arriba Exhalamos cuando vamos abajo Venga Te recuerdo que es sumamente importante calentar antes de comenzar cualquier rutina Así que antes de comenzar, haz un calentamiento Venga Aquí tienes extensión de cadera hacia atrás Para detrás también en tus músculos Para ayudar también a eliminar esa sensibilidad De las piernas De los músculos Venga Relajamos Venga mis cosas Nuestro siguiente ejercicio es una sentadilla con elevación de rodillas Y pues tenemos nuestras pernitas aquí a la altura de nuestra cintura Hacemos sentadilla Y elevamos esa rodilla al contrario Venga Realiza esta sentadilla lo más profundo que puedas Venga Que solamente son 45 segundos Venga Una sentadilla con elevación de rodillas Y desplante atrás Una sentadilla con elevación de rodillas Desplante atrás Desplante atrás Sentadilla Desplante atrás Venga Venga Bajamos Formamos este ángulo de 90 grados Trabajamos cuárdices Trabajamos Estos ruidos Venga listos Sentiste Trabajamos Trabajamos Hacemos Trabajamos Vamos por más Esparillas Venga Trabajamos Revisar esta extensión De cadera hacia atrás al momento que bajamos inhalamos arriba y esperamos cuando vamos para abajo ¡Venga! Para todos aquellos que hemos sentido el verde además se mezcla ¡Venga mis fuerzas! ¡Que si se mueven! Vamos a realizar una sentadilla con desplante pero ahora entramos al lateral ¡Venga mis fuerzas! ¡Venga mis fuerzas! ¡Venga! ¡Venga mis fuerzas! ¡Venga mis fuerzas! Realizamos un descanse con nuestra pierna, venga. Tomamos ese ángulo de 90 grados, de guía baja hasta abajo, sin tocar el piso, venga. Te vuelvo a repetir, si me quieres meter peso hazlo, hazlo con una garrafa, hazlo con un galón. Bien, vamos a hacer un descanso. ¡Atenemos! Venga. Trabajamos los glúteos, trabajamos los cuádriceps, el que más es la tendulitis que se acumula en nuestras piernas, en nuestras fuerzas. Venga, un desplante atrás y elevamos las rodillas, desplante atrás, elevamos las rodillas, estamos trabajando cuadros, estamos trabajando glúteos, estamos trabajando con ese equilibrio, esa combinación, venga mis fuerzas. El levantado, ¿no? Venga, vamos, alternamos con nuestras piernas y lo mismo. Venga, vamos, alternamos con nuestras piernas. Descalamos. Resiste. Venga, nuestro último ejercicio. Nos preparamos, sentadilla, abrimos la lateral, sentadilla, abrimos la lateral. Desplante. Venga, te dan las fuerzas. Desplante. 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 ¡Hemos terminado! Espero que te haya gustado esta rutina y si es así no olvides de suscribirte, darle like al video, compartir con amigos y familiares y nos vemos en la próxima rutina. Y me despido, recordate que cuerpo, mente y alma en armonía para una mejor condición de vida. ¡Feliz miércoles y mil bendiciones para todos!